Y una vez más El tecla Baila, baila Acordeón, acordeón La cumbia, la traigo yo Luego de recibir tu email Se me alegró la vida Imaginé tu rostro y tu voz Y tu sonrisa Acaricé el espacio y el silencio Esa pantalla abría Y al sentir tu calor Yo de presentir que la distancia no existía Te imaginé sentada frente a mí Y me decía Gracias cariño por la verdad Y en el arroyo de una música lenta Ya enamorado Un beso te robé Y la verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Amor de la distancia Qué bonito sería Tenerte pronto junto a mí Para alegrar mi vida Amor de la distancia Elevo a Dios mi dueño Que llegue pronto el día Para respirar tu aliento Y una vez más Y una vez más Aguantita, 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 aguantita Luego de recibir tu email Me alegre Me alegro la vida Imaginé tu rostro y tu voz Y tu sonrisa Acaricé el espacio y el silencio Esa pantalla abría Y al sentir tu calor Pude presentir que la distancia no existía Me imaginé sentada frente a mí Y me decía Gracias cariño por la verde flor Me biotequeaste Y en el arrullo de una música lenta Ya he enamorado Un beso te robé Y la verdad me pareció Que estabas a mi lado Amor de la distancia Qué bonito sería Tenerte pronto junto a mí Para alegrar mi vida Amor de la distancia Que leo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día Para respirar calentos ¡Oh!